Seguro que estás cansado de utilizar diferentes insecticidas y que no te resultado teniendo plagas como ésta que estamos mostrando aquí y no ha podido eliminarlas no ha tenido éxito bueno hoy te tengo un potente insecticida orgánico para acabar todo tipo de plaga mi gente así usando tres ingredientes que los podemos tener nuestra casa o lo podemos conseguir con mucha facilidad en cualquier abasto y supermercado así que mi gente aquí en la huerta familiar guerrero pérez les voy a mostrar paso a paso cómo hacer esta insecticida natural este preparado natural para acabar con estos tipos de placas que nos molestan en nuestros jardines o huertas bueno miente y el primer ingrediente que vamos a utilizar son cítricos creo que en todas las casas tenemos este cítricos en este caso tengo una naranja y un limón pues es indiferente pueden utilizar o sea dos limones o dos naranjas lo que vamos a extraer de estos cítricos es el limoneno limoneno lo vamos a traer de su piel un aceite que tiene los cítricos de ahí se va a estar el limoneno y el limoneno es tóxico para los insectos al tener contacto con los insectos lo elimina completamente o sea que esto no va de mil maravillas para este insecticida que vamos a hacer casero y combinado con los otros dos ingredientes que faltan es fenomenal bueno amigos y ahora vamos a extraer el limonero la forma de extraerlo es utilizando un rayador por la parte más fina vamos a rayar lo que es la parte de la piel hasta llegar a lo que es la parte de la contra de cuenta y lo vamos a hacerlo de esta manera vamos a rayar hasta que veamos que sale esta parte blanca la parte blanca no la vamos a extraer necesitamos la piel nada más la parte verde con la parte amarilla del cítrico que estén utilizando para mí ya te hemos rayado parte del limón hasta continuar pero creo que hay una información muy importante un dato bastante bueno que ustedes lo sepan este terpeno o sea el limonelo es un terpeno que se encuentra en altas concentraciones los frutos con la naranja como ésta o el limón que acabamos de rayar es una defensa de las plantas ante posibles plagas ya que los parásitos y los insectos perciben este olor como tóxico proceso ya la planta lo utiliza de una forma natural así que esto es bastante buenísimo y gente bueno amigos ya hemos rayado lo que fue el limón y la naranja y recuerden cuando estén rayando lo que es la parte de la cáscara de la naranja o del limón cuando ya vean esta parte blanca se detienen no vayan a rayar mucho de la parte blanca solamente la piel más externa de los cítricos tanto el limón o de la nación van a usar naranja o se van a usar el limón y aquí está listo ahora lo que vamos a necesitar es un frasquito como este que tengo aquí un frasco de vidrio respectivamente con su tapita vamos a colocarlo en el recipiente bueno mi gente ya tenemos listo lo que son las peladuras de los cítricos en este recipiente de vidrio respectivamente como decía anteriormente con tapa ahora lo que vamos a traer es el principio activo del limonel o sea el aceite que está esencial de los cítricos pero no lo podemos extraer con agua es muy difícil así que vamos a utilizar un alcohol que tengo por aquí un alcohol del 70 por ciento una colera por ciento actor clínico de circuito de compra en las farmacias o las droguerías vamos a este y vamos a aplicarle a este recipiente 100 mililitros de alcohol vamos a hacer un gente bueno amigos usted puede observar he colocado este alcohol un cálculo aproximado pero son 100 mililitros exactos que vamos a aplicar en este recipiente mire cómo ha cambiado su tonalidad de un color color manzana un verde manzana lo hemos movido mezclado un poco para que se mezcle muy bien este todo estos ingredientes con el alcohol bueno mediante ya tenemos listo el primer ingrediente que es la cáscara de los cítricos con el alcohol ahora vamos por el segundo ingrediente bueno amigos y el siguiente ingrediente es muy conocido en la cocina que es el ajo el ajo es un aliado en nuestra cocina y también para nuestra huerta en nuestro jardín ya que para nuestra salud es buenísimo y para darle sazón a nuestras comidas y en la jardinería y en los huertos es perfecto ya que su olor es un repelente natural que elimina vamos a decirlo de esta manera y ahuyenta todas las plagas de nuestra huerta aparte de que sirve como repelente insecticida también tiene un componente conocido como alicina ese componente es vamos a decirlo así un eliminador de hongos es un fungicida ayuda a eliminar los hongos tiene tres funciones muy importantes en este preparado que estamos haciendo así que ahora lo que vamos a necesitar aquí son unos tres dientes de ajo en este caso usar tres dientes de ajo porque son bastante grandes como pueden observar son bastante grandes y vamos a aplicarlo muy bien lo vamos a aplicar muy bien pero recuerden que lo puedo aplicar con todo y esta parte eso no molesta para nada no nos afecta para nada así que vamos a aplicarlo muy bien que tengo un cuchillo y vamos a aplicarlos para mí ya que lo tenemos muy bien picaditos lo vamos a agregar aquí al frasco que tenemos con alcohol y las peladuras de los cítricos vamos a tapar lo vamos a mezclar y esto lo vamos a dejar macerando gente esto va a quedar macerando en un lugar fresco donde no de sol donde no lo molestemos aunque esto se va a dañar ni se va a descomponer ya que contiene alcohol y el alcohol no va a permitir ni que aparezcan hongos ni bacterias ni nada y se va a conservar muy bien vamos a lo macerando por tres días si ustedes quieren dejarlo para hacer por una semana perfecto el tiempo que ustedes quieran mientras más tiempo mejor como gente realmente no le va a pasar nada por el alcohol que tiene esté preparado así que vamos a llevarlo a macerar y les muestro el tercer y último ingrediente que también es muy fácil de conseguir y lo tienen en su casa bueno mi gente y el tercer ingrediente este que tengo aquí esto es jabón en pasta jabón azul jabón del color que usted quiera pero traten de conseguir un jabón que sea lo más natural posible 100% natural 80% natural que no tenga sodio yo recomendaría principalmente que usar en jabón potásico en algunos países muy fácil de conseguir un jabón que es bastante ecológico orgánico y vamos a tener un preparado completamente orgánico así que recomendaría si pudieran conseguir jabón potásico sería perfecto yo voy a usar este jabón que tengo aquí es un jabón este de lavarropa o mes y lo hacemos muy este sencillo no tiene olores este es un jabón que no tiene tantos químicos no tiene tanto sodio es bastante natural y si usted no tiene de esto puede utilizar jabón líquido este que se usa para lavar platos pero esto se va a usar menos cantidad porque esto viene bastante concentrado ahora tenemos a explicar la cantidad que vamos a para esto ahora vamos a preparar este jabón para poder utilizarlo con todo este insecticida con todos los más ingredientes hacer esta insecticida vamos a rayar 20 gramos de este jabón o una cucharada bien colmada de jabón de este y lo vamos a colocar en una ollita con agua para atibiarlo para poder disolverlo mejor que lo hicimos en un vídeo anteriormente que utilizamos jabón de este con ajo pero no tenía el otro ingrediente que está más grande hoy que es muy bueno así que vamos a rayarlo y sacar los 20 gramos y seguimos con el siguiente paso pero mi gente de esta manera se nos va a disolver muy bien para tenerlo más rápido o sea porque si colocamos la pasta entera se nos va a complicar para que se disuelva pero vamos a colocarle agua tibia para que ustedes en cuenta bueno mi gente linda aquí tengo una olla con agua este agua la va a calentar un poquito para que el jabón se disuelva bien vamos a utilizar me llevar a mostrarles aquí como lo vamos a hacer como usar así como estoy haciendo una cuchara bastante colmada de jabón para dos litros de agua que tenemos aquí estos son dos litros agua que vamos a utilizar yo usando litro agua para que me quede un poco más concentrado pero usted quiere usar tres litros cuatro litros no hay problema vamos a colocar aquí esta cucharada y vamos a calentar el agua para que se disuelva mejor y más rápido mi gente así que vamos a la cocina ahora y luego les comento el siguiente paso pero antes quiero decirles sobre el jabón líquido de lavar platos si van a usar dos litros para usar dos chorritos pequeños de este líquido no use mucho ya que éste es concentrado bastante estos jabones vienen bastante concentrado y estos son un poco más dañinos para nuestras plantas así que usemos dos chorritos pequeños en dos litros aguas y si usted va a hacer 34 litros le aplican tres chorritos depende de la cantidad siempre te eviten usar demasiado aún estoy acá son bastante cargados en sodio y son bastante dañinos para las plantas convenientemente si pueden y está a su alcance de la forma económica de conseguirse un jabón potásico perfecto o lo pueden hacer de tomar en nuestro canal hay un vídeo de cómo hacer es a un potásico de forma casera lo invito a que lo miren de esta manera al final del vídeo le dejo en la descripción el link para que usted entran y miren cómo hacer este jabón casero o aquí arriba de este lado le voy a dejar una cartica donde pueden también entrar directamente y ver el vídeo de cómo preparar un jabón potásico casero de un poquito bastante tedioso este jabón citó pero lo vale porque es muy buenísimo y para conservar nuestra planta que más que jabón con potasio para el gran potasio nuestras plantas para mediante linda aquí ya tenemos nuestro jabón ya listo disuelto completamente manera aquí quedan algunas partículas pero igual tenemos que pasarlo por un colador ya que cuando lo colgamos en el pulverizador se nos puede tapar por aquí tengo este el preparado que hicimos con las rayaduras de los cítricos ya éste que fue preparado dos días antes estaba listo ya hoy tiene tres días y mire cómo se puede observar aquí vamos a si alcanzamos a verbo está para lo mejor para que usted vea el color que ha adquirido es un verde manzana más oscuro un poquito más turbio si lo podemos dar siete días bueno pero lo dejamos tres días para probarles a ustedes ahora esto lo vamos a aplicar completamente aquí pero yo voy a usar esta técnica mire un trapito tapito que bastante poroso y lo que vamos a hacer es voltearlo directamente aquí así como estoy haciendo yo mi gente el color que está tomando y esto ha cambiado de color médico lo que tiene evita un verde verde sí bastante claro ya nuestro preparado nuestro intensidad casero vamos a decirlo de esta manera está completamente listo y aquí lo tenemos bastante concentrado si usted lo quiere aplicar así lo pueden aplicar así concentrado o si no lo van a aplicar disuelto en un litro más de agua dos litros aquí hay dos litros como anteriormente y lo pueden disolver en un litro de agua para si ustedes piensan que su planta es un poquito más delicada bueno aplican así de esta manera y también va a dar un buen resultado esto suelta un olor bastante fuerte de un aroma para nosotros no es agradable bueno huele a limón entre ajo y jabón pero para los insectos si no les va a gustar por un lado los repele y los elimina también lo pueden aplicar en pulgones lo pueden aplicar en mosca blanca en todo tipo de insectos chupadores que estén dañando las plantas las orugas cualquier insecto que esté en nuestras plantas esto le va a hacer daño los va a correr definitivamente o los va a eliminar si se quedan ahí eso tiene unos componentes que como anteriormente son tóxicos para los insectos así que ahora vamos a colocar en un pulverizador o en una persona que tengan y lo vamos a aplicar en nuestras plantas por mi mente ahora vamos a colarlo o tamizarlo ya que así evitamos de que se nos tape el pulverizador estamos dando un coladorcito y vamos a quitar la parte más gruesa aunque no creo que haya muchas cosas aquí que colar porque lo hemos filtrado muy bien pero mi gente aquí tenemos en una plaga de pulgones en esta hoja vamos a aplicarlo mire y listo ya esta plaga ya mañana no está aquí esto lo podemos aplicar así como lo hicimos este concentrado para matar de una vez las placas que tenemos como esta que tenemos aquí los pulgones que están saliendo ahorita mire esto lo aplicamos debajo de las hojas y listo ya la plaga mañana no está se quema completamente y este insecto que está aquí le aplicamos también como para que debajo mire hay hormigas también le aplicamos lo amadas esta aplicación la vamos a hacer una vez a la semana hasta que no veamos ninguna plaga en las hojas una vez a la semana y luego si lo queremos aplicar de una forma muy preventiva lo vamos a hacer este una vez al mes o cada 20 días bueno eso depende como usted vean las plagas esto es muy efectivo más para acá para este lado ahora eso es muy fácil de aplicar por debajo de las hojas que están los pulgones las plagas y listo bueno mi gente aquí tiene usted un insecticida casero orgánico y muy potente para eliminar cualquier tipo de plaga en este caso no estamos utilizando la con lo que son pulgones que es lo que tenemos ahora en este momento bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado mucho un vídeo bastante interesante un insecticida buenísimo que elimina todas las plagas chupadoras que nos hacen daño a nuestras plantas las hojas que nos dañan los frutos todos esos insectos con este insecticida natural orgánico va a eliminar todo eso mi gente esto es natural esto no tiene químicos como pueden observar es bastante sencillo de hacer casi todos los materiales ingredientes están en nuestra casa o son fáciles de conseguir lo único que sí les recomiendo si está a su alcance conseguir jabón potásico que es 100% mil veces mejor que cualquier otro jabón o un jabón bastante natural y aplicable en pequeñas cantidades bueno mi gente a todo aquello que va entrando a nuestro canal lo invito a que se suscriban nos apoyen estar pendiente todos los días estamos publicando vídeos cortos de lo que hacemos nuestra huerta de diferentes cosas que seguimos plantas flores e información bueno e entretenimiento para ustedes en toda la semana y el fin de semana prácticamente entre viernes y sábado estamos publicando un vídeo para poder enseñarles tres diferentes técnicas para que cuiden sus plantas de huertas de consumo o plantas de jardín como esta que tenemos aquí para mi gente y me despido de todos ustedes dándole un millón de gracias por estar con nosotros siempre y como siempre me despido diciendo chao